Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en la vida de Skyworks chicos Y como si vieron en el titulo Hoy es algo especial Un dia especial Y es que hoy cumpleaños El suscriptor fiel y pesao Espera como mierda lo he bautizado yo El sub pesao El sub pesao así lo he bautizado Tal cual Hoy es su cumpleaños Y pues quería que abajo en la descripción por lo menos le dejen un hashtag Feliz cumpleaños Suscriptor pesao Así tal cual Por que hashtag no se Igual puedes comentar algo deseándole un feliz cumpleaños al Alan Su nombre es Alan Alan cósmico Para quien no sepa Y bueno Eso Es algo sumamente importante No sabía que mas hacer de De regalito Así que le echo esto de aqui Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Necesito ganar una partida por el Necesito ganar una partidita Chicos Es mi primera partida Porque acabo de llegar de viaje Tal cual Eh no 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 Es que miralo Es que llámalas de todas Es que me gana Amiga Por favor ¿Cómo es que te llamas? Yankee no genio en una de la madre Que te parió Hay algo mas bonito que Que una chica Disparándote Si verdad Venga Casi te tiro Mira Mira Alejo Hola Hola Anda A volar Así tal cual A ver Bueno Nos vamos por medio Así de one piece De one piece Ha botado trenes Verdad Porque yo no tengo activado Lo de la lluvia Y esta mierda Me olvidé de votar Que sea soleado Pero bueno La ventaja es que No jode para nada Igualmente Aquí no hay nadie En el medio En serio Es que no vienen No Al medio No viene ni el tacto Hermano No se porque al medio No viene ni el tacto Acabais de ver En el chat Que he reportado a alguien Si en efecto He reportado a alguien Dime que te mato flechas Y ya esta Y asi me tengo que errar el trabajo Ir a verte Porque si no Ir a verte a ti Me va a dar un trabajo Y mas que trabajo Es una pereza Amigo Por favor No me hagas esto No me hagas Esto Me cago en tu vida ¿Cuántas flechas tengo? Tengo 5 flechas No Míralo donde esta Míralo donde esta Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo Bueno chicos Acabo de entrar a la partida Y esto ha estado en 3 segundos Osea Lo vais a ver tal cual Creo que es otra vez El mismo mapa No este es otro mapa diferente Siempre me confundo Entre ese mapa Y el de aca Este tiene solo 2 cofres Y el de aca Tiene 3 cofres Vale Y ya os digo Siempre me confundo Este mapa y el otro Es que no se porque Son tan parecidos De hecho Y ya esta Y bueno si Chicos Eso era lo sumamente importante Ah Otra cosa También sumamente importante Aparte de que Tienen que decirle Un feliz cumpleaños A Alan Que es el suscriptor pesado Aparte de eso Ya puedo hacer Chicos Tal vez mañana os traiga un directo Entre eso de las De que hora De que hora De que hora 3 de la tarde Podría ser ¿No? Entre eso de 2 3 de la tarde A 5 2 horitas de directo Miran Porque tampoco Algo así Porque Va a venir Niki Niki Nato Creo que se llama No sé muy bien Como se llama esa bata Pero conclusión Va a venir acá A un concierto Que va a hacer Y tengo que ir Ah me cago en tu vida La madre Es que no me lo creo 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 No Report Chito Kill Ahora Segundo Era Ahora Bueno No importa Él me ha de entender Segundo Yo no sé Quien carajos Está moderando Pero es más Es más Es más Es más Es más Bruto para moderar Porque no No tengo ni idea De como lo está haciendo Mira Yo me voy a coger este Voy a coger la espada Voy a venir por aquí Voy a cogerme las manzanas Y ahí nos vemos hermano Ahí nos vemos Porque no No tengo muchas ganas De irte Eres un maldito hacker Tú también O O es que estás Demasiado Caliente tú El día de hoy No 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 Fuera Fuera Esos dos Tengo que Matarlos Por lo menos Mira Es que dime que sí Es que Dime 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 Que a este de aquí Me lo cargo yo Dime 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 No 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 Yo no quiero volar 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 Amigo por favor Yo Yo soy el que no quiere volar O sea Tú Tú tal vez quieras volar Pero yo no quiero volar Yo no quiero volar contigo Yo no quiero A ver Ahora comemos Donde está el otro Donde está el otro Se lo ha matado Se lo ha matado Se lo ha matado Vale Quedamos tres Ese que está allá Yo que he venido de ahí No sé Solo sé que está Ese que está allá Así que no sé Quién más queda Aparte del que está allá No sé quién más queda Aparte del que está allá Veinte mil flechas Y ni una ¿Cómo se nota Que estoy frío hermano? A ver Acá arriba hay cofres Perfecto Hay cofres Que por cierto Me voy a llevar más flechas Que son cuarenta y ocho Bueno No quieres camper Saltarme Ya está Miradlo que bonito Miradlo que bonito Ajá A ver Amigo ¿Cómo ¿Cómo arreglamos esto? Entre tú y yo ¿Va? Entre tú y yo Venga 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 Toma Toma Yo aquí no te voy a dejar venir Yo aquí no No Eso de que tú me vengas así Así por así No A ver Por favor Por favore Por favore Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que la gente ¿Cómo está pegando? La gente Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Y vamos a ver Tengo que ganar una partidita Por lo menos Para decir un Desearle un feliz cumpleaños Cuando la partida ya haya terminado Y haya ganado La verdad Porque si no Si no Ya tú ves A ver Por favor Cofre Por favore Por favore Me acaba de encontrar a pirata aquí en el lobby No sé si me ha visto Pero es que yo la verdad Grabo Y hasta mañana Porque mañana tengo clases Y me cago en tu vida Me cago en tu vida Yo mañana tengo clases Chicos Y por eso estoy aquí Grabando Son las ¿Qué horas? Las nueve de la noche Fíjate tú ¿A qué horas yo grabo? Hermano ¿Quieres llegar? Llega 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 Mira Ya está Ahorita sí Andate de peleiza con este Y yo te vengo aquí a rapiñar No más No, no, no quiero que te Me cago en tu vida No quería que te me caigas Porque necesitaba tus cosas Ahorita no tengo nada de comer Yo creo que voy a tirar por medio Porque no tengo nada La verdad A ver Coge más todo esto 16 bloques Yo qué hago con 16 bloques 20 bloques Yo qué hago con 20 Con 20 no llego al medio Ni cagando Y menos Si voy a tener esa ahí Que me va a estar apuntando Así que Ya tú ves Uy Bueno Se ha dejado la comida Que era lo que más me servía Ahora mismo Me estás viniendo ¿Verdad? No No me está viniendo No me está viniendo Pero Sé sospechar que voy al medio Y por eso por ahí se quedó No sé No sé No tengo ni idea Si va a sospechar O no Lo que sí sé Es que yo Ya estoy en medio Perfectísimamente Chupifantastic A ver A ver A ver A ver A ver Quedamos 6 personas Espero ganar Es la última partida que juego Y si no gano Lo lamento Pero yo lo he intentado Por todos los medios Porque sabes que Es básicamente Mi tercera partida Así Exacto Tal cual Tercera partida en 5 días O sea Esto no 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 tiene más Amigo Por favor amigo Es que Es que mira como pega la gente Es que mira La gente La gente aquí Se cree la más pro de toda su casa Y lo verdad Lo que tiene es Un pinche Kilaura Y los moderadores No están aquí Atentos Como para decir que los van a matar Es que yo no sé Dónde están los pinches moderadores Ahorita Lo reporto Porque tiene Kilaura Report ¿Cómo se llamaba? Loco no sé qué Kilaura Y es que Yo no sé Que tienen los moderadores Pero Aparte Aquí hay poca gente En la noche Hay Dos moderadores En todo el servidor Y para el colmo No saben un carajo No saben cuando la gente Lleva hacks Y cuando no lleva hacks Y Bueno está bien Dices Parece que sí Parece que no Creo que no Fácil Hazle un SS Y revisa Lleva o no lleva hacks Y no No aquí 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 no revisan Aquí son una porquería Yo lo lamento mucho Por Akar Pero está cayendo bastante bajo Y no puede ser así de posible Y Sí Lo Lo reconozco yo Que juego casi todos los días aquí Está cayendo bastante Pero bastante bajo Muy bien Vaya lagazo Vaya 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 Pero vaya lagasísimo hermano Eh Alguien me puede explicar Qué carajos Qué carajos Qué carajos le pasa Al internet De este vato O sea por favore Por favore Qué carajos te pasa hermano Dime tú estás bien Tú 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 sí pagas algo De conexión a internet Dime por favor Sí Tú sí pagas algo No Dime por lo menos Que sí pagas algo Es que mira Es que mira Es que mira Es que tú Tú crees que yo puedo jugar así Tú crees que yo puedo jugar así Eh Mira Quémate Quémate Dime que te quemas Dime que te quemas Dime que te quemas Dime que te quemas Dime 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 Qué mierda soy Qué mierda de persona 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 soy En serio En serio En serio Soy una porquería de persona Y no puedo matarlo porque no sé No lo consigo matar Muy bien, y me termino quemando yo A ver, necesito comer Y me comienza a dar flechas Claro, claro, claro Claro que sí, amigo Claro que sí Venga, 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 venga Ahí te vas a hacer bastante daño Es que no me lo creo Es que no me lo creo, es que no me lo creo Ya está, venga Es que te tengo que ganar Y he ganado, muy bien, muy bien Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo, la verdad Suscríbete al canal si no lo está Compártelo con todos sus amigos Y activa la campanita para que no te pierda ninguno de mis videos Además, no olvides dejar el hashtag De feliz cumpleaños A Alan, el suscriptor pesado Y ya mañana os traigo un directo Si es que alcanzo Y si no alcanzo, pues lo lamento mucho Os traigo pasado mañana el directito O uno de estos días Porque ya está listo todo Porque ya puedo hacer directos Adiós chicos Pirata Un gusto haberte visto Pero yo ya me tengo que ir Adiós Además te lo he avisado por Whatsapp He 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 I was too sick but now we're stressed out I wish we could turn back time To the good old days When the mama said I was too sick but now we're stressed out I was too sick but now I'm too sick but now I'm too sick but now I'm too sick but now I've been doing that